Porque ese día en el parazo de justicia ellos me dijeron que si yo no cogiera dinero, que cogiera dinero, yo le dije que no, que yo no quería querer a justicia, ellos me dijeron que me iban a dar mi mamá de libra. Mariluz Solís vive hoy con el recuerdo crudo del momento en que le informaron que su hijo mayor había sido asesinado. A más de ocho años de ese cruel hecho, la mujer hoy sigue sufriendo la pérdida de su primer vástago. Pese a eso, continúa esperando en la justicia. Ellos tienen que estar presos, ellos sí son unos delincuentes asesinos, ellos los que tienen que estar presos, ellos los asesinos, porque ellos sí son unos verdaderos asesinos. Contrario a la versión vendida por el Canal 11 Telesistema, donde en varias entregas los imputados del crimen de su hijo Western afirman que la justicia ha sido parcial, Mariluz sigue creyendo en el papel de los tribunales y la integridad de sus jueces. Después de Dios, creo en la justicia, voy a creer ahora en la justicia y en esa jueza y en esos jueces que me están viendo la situación mía, ellos tienen que hacer justicia, porque como fue a mí hoy, mañana puede ser a ellos o a quien sea, que se les haga lo mismo. Recuerda para Noticias Telemicro la cruel forma en que su hijo Western fue asesinado por no aceptar retirar la querella a cambio de dinero. Me dijeron que cogiera dinero, que ellos iban a reservar, y yo les dije que no, entonces me dijeron, porque te voy a dar de más, te duele. Ese mismo día 11, ese día 11 de... ¿de mayo o marzo? ¿De mayo? No, no. ¿De junio? De junio. Era sábado, me acuerdo, como ahora, cuando ellos me dijeron de julio, sábado, que me iban a dar cuando más me doliera. Fue así. Oye, tienen la puerta cerrada, la puerta de diario, yo ya tienen cerrada, con mi hijo tirado en el suelo. Alper Gutiérrez, está con el cuchillo en la mano, con mi hijo sin conocimiento, que me acuerdo como ahora mismo, ustedes han hecho años, me acuerdo como ahora mismo, me tienen con el cuchillo en la mano, así tirado. Yo me le fui encima a él, porque ya me importaba una cosa como la otra. Asegura que después de la tragedia ha sido víctima de persecuciones, acusaciones y de ofertas que dicen no van con su forma de vida, ni con sus principios morales. Van de mi familia, incluso que mi hermano, mi hermano y una de las hermanas mías se afrentaron a ellos, a ellos, a ellos, como tres o cuatro meses, que ahí en la cual es Antitopa, 350, ellos fueron ahí, de mi hermana, llegaron con cerveza en la mano, tanto Axel como su papá y su mujer, la mamá de él, mi hermano le habló malísimo ahí. A raíz del deceso de su hijo mayor, el duro golpe trajo consigo graves repercusiones en la familia, como la muerte de su esposo, quien falleciera de un infarto al no poder superar la pérdida. Yo me puse loca, yo, si yo lo que me importaba en ese momento, yo no hice lo que yo había hecho, porque ya me importaba, o le voy a decir la verdad, ya me importa una cosa como la otra, porque yo, si yo pudiera tener fuerza para también hacerle lo mismo, yo eso lo hiciera, porque lo que ellos me hicieron a mí fue un daño demasiado fuerte. Wester Junior Solís fue muerto a tiros el 12 de mayo del 2005 y su cuerpo fue encontrado abandonado en unos matorrales en los alrededores del hipódromo Quinto Centenario, luego de que su hijo fuera brutalmente golpeado en el Car Wash Luperón, donde los imputados le acusaron de haberle robado en su vehículo. Tras la golpiza, la madre decidió someter a la justicia a F. Gutiérrez Gil y a su padre, Rafael Gutiérrez Heredia, lo que no fue tolerado por ellos, según denuncia Mariluz. Se fue una de las cosas que hoy murió, y verme sufriendo tanto, verme sufriendo. Mire, ahora, cuando cumplió los ocho años, me dio una mala depresión, una depresión me dio a mí, que mi hijo tuvo que sacar al bar médico, porque cuando a mí se me mete la cabeza, aquí yo llamo el nombre de Wester, yo llamo al chiquito, así que yo le digo los imputados y sus demandantes se verán nuevamente la cara en los tribunales de la Fiscalía del Distrito Nacional en agosto, donde se deberá precisar su culpabilidad o no. Mientras este momento llega la familia Solís, solo clama justicia y que no quede impune el crimen del joven Wester Junior Solís. Para lo último, Ulises Jiménez. Gracias. Gracias.